Mirá, vamos a cortar en uno, en dos, en tres y en cuatro partes. Sí. Mirá, voy a agarrar la primera parte y quiero que saques la primera carta y la pongas abajo. No la podemos ver, ¿no es cierto o no? Y voy a colocar una en cada mazo. Mirá, voy a agarrar el segundo y como está en el segundo lugar vas a sacar dos cartas de arriba y la vas a colocar abajo. Y voy a repartir una en cada mazo. Perfecto. Voy a agarrar el tercero, como está en el tercer lugar saca tres cartas y ponerlas abajo. Dos, tres y colocamos. Y repartimos ahora en los tres mazos que tenemos. Y repartimos en los tres. Y ahora como está en el cuarto lugar, ¿cuántas sacamos? Cuatro, dos, tres y cuatro y las colocas abajo. Y vuelvo a repartir una en cada mazo. Mirá, ¿eh? Acá se me viene un as y las de picas. Acá se me viene el as de diamantes. Y acá se me viene el as de tréboles. Y acá el as de corazas. ¡Ah, qué maravilla! ¡Por favor! ¡Listo! ¡Qué bueno, Jack! ¡Sos un genio! Me encanta el equipo de magia que hace. En realidad, la verdad fue mi asistencia. Sí, sí, aparte, bueno, aparte. Bueno, otro truquito tenemos. ¿Vamos ahí? Acá, a ver. Mirá. ¿Qué suelen hacer los magos? Magia. No sé. Aparecer y desaparecer cosas, por ejemplo. Claro. ¡Ey! Saben hacer, aparecer y desaparecer cosas, ¿o no? ¡Ay! Así no. Jack, enséñame eso, por favor, te lo pido. Es una ilusión, ¿no? Sí, no, es real, es real. ¿Es de verdad? Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 mirá, es de verdad. Bueno, vamos a cerrar con uno, con una pelotita. ¿Revisá la pelotita? No tiene nada la pelotita. Bueno, no es para tanto. Está bien. No sería el asistente ideal para un grupo de magia. Bueno, mira, era mejor la Dani. Sí. Mirá, estira la mano, una sola, ¿no? Y vas a guardar esta pelotita en la mano, ¿querés? En la mano, muy bien. Mirá, espera, espera, abrí la mano. Sí. ¿Qué hiciste? ¡Alicia! ¡Ay, qué dos pelotitas! ¡Ay, qué fabuloso! Mirá, estira las dos manos. Es obra mía esa. Bien, Alicia. Dos pelotitas, ¿venís? Sí, dos pelotitas. Una pelotita la guardo en esta mano y esta pelotita la vas a guardar en esta mano donde estaba la primer pelotita. ¿Cerrás? Mira, desaparece la tiro ahora, abrí la mano. ¡Ah, no, no, no! Me muero, me muero, me muero, me muero.